Bueno, que se incorpore la población que hoy está por fuera de la estrategia nacional y provincial, que es la población de 40 a 60 años, priorizando a aquellos que ya tuvieron la enfermedad. La verdad que lo dijimos hace un tiempo cuando se definió vacunar, empezar a vacunar a la población joven, que esta población, la que es mayor de edad y además que tuvo dengue, es una población que hay que cuidar más, porque ya se sabe que el segundo episodio puede ser más grave, además la vacuna está aprobada desde los 4 a 60 años. El promedio de fallecimientos en la provincia de Santa Fe el año pasado de las 41 personas es de 49 años, es decir, no hay dudas en relación a esa población. Y por otro lado, tanto la provincia de Salta como la de Buenos Aires han comenzado con ese sector a cuidar de inicio. Por eso, y además es llamativo cuando uno escucha el colegio de farmacéuticos, que en general han ido a buscar a las farmacias privadas, quienes fueron a demandar la vacuna son las personas mayores, con factores de riesgo y además que tuvieron dengue. Por eso creemos que es necesario incorporarla. La idea es apurar justamente este trámite porque ya empiezan la época de alta temperatura, la época del dengue. Bueno, es urgente, en realidad tuvimos ya la semana pasada casos autóctonos en la provincia de Córdoba, sin antecedentes de viaje por fuera del país, en octubre. Y por otro lado, venimos del brote más intenso que se llevó más de 600.000 casos confirmados y 400 fallecimientos en el país. Por eso esto es en forma urgente. Lamentablemente, yo lo decía estos días, enfáticamente estamos ante la peor campaña de vacunación de los últimos 40 años en relación a que cada uno, cada familia, no sabe claramente qué hacer. Si ir al Estado, si ir a una farmacia, el Estado avala, sigue avalando un doble estándar, es decir, por un lado garantiza vacunas para un sector de la población, para el otro sector dice que se tiene que ir a vacunar y pagarla en el sector privado. Bueno, necesitamos recuperar la historia de que cuando hay una campaña de vacunación y cada uno decide por su lado, es porque la incertidumbre que genera la campaña es mucha. Por eso hay que recuperar un rol más sereno del Estado, pero que garantice la cobertura poblacional amplia, que es la única forma de cambiar el rumbo de una enfermedad. Y además fundamental la aparición del Estado, porque en las farmacias de los privados no hay vacunas. Bueno, además está pasando eso, ¿no? Porque en la provincia de Santa Fe están planteando que la población joven no ha ido a demandar, como se esperaba, la vacunación en los centros de salud. Y en las farmacias privadas no está, porque inclusive ya no está para los que tienen que colocarse la segunda dosis. Y el intervalo son tres meses, como bien decía, hay que llegar a diciembre con esa población inmunizada. Si el laboratorio está produciendo menos, hay que investigar. Como Estado hay recursos cuando no hay un medicamento, nos quedamos sin un medicamento, sin una vacuna, para investigar qué pasó, cuál fue el cálculo de dosis aplicadas por demanda, por población. Hay movimientos que hay que hacer gestionar. No es adaptarse y decir, bueno, no hay más vacunas. Pero lamentablemente, bueno, estamos a una matriz nacional de desentendimiento, como de la educación, también de la salud.